de la Copa Libertadores pasamos a otro torneo internacional, la Copa América de Fútbol de Salón Femenino, donde Colombia se coronó como campeón. El fútbol femenino colombiano en la última década ha demostrado grandes progresos en los campeonatos mundiales. El fútbol sala, una de las modalidades del fútbol FIFA, no es la excepción para los equipos nacionales y ya comienzan a marcar un camino de logros. El fútbol femenino tiene una razón más para celebrar. En Uruguay, la selección colombiana de fútbol sala se llevó el título de la Copa América realizada en Uruguay y como si fuera poco, además del título, las nuestras se llevaron los trofeos de goleadora con Oriánica Velásquez. Mejor jugadora con Lady Andrade, la portera se llevó la valla menos vencida y el equipo el fair play. Para alcanzar el campeonato, la selección dirigida por el técnico Robert Pulido ganó los cinco partidos que disputó, marcó 30 goles y solo recibió ocho. Fuimos con un equipo mucho más compacto, con un equipo que tuvo tres microciclos de trabajo, uno en Bogotá y dos aquí en Medellín, con una preparación muy específica. Nosotros sabíamos que teníamos un muy buen equipo, tenemos mucha base y bueno, eso nos da confianza a la que entrara. Esta selección de Colombia es candidata al título, seguramente el día domingo esté jugando la final. En la fase de clasificación, el equipo tricolor venció a Perú 12-2, a Uruguay 6-0, a Paraguay 4-2 y a Chile 4-2 y en la final superó 4-2 a la selección local. Naila Embache, Catalina Usme y Lorena Bedoya fueron el aporte antioqueño a la nómina campeona.